¿Quién eres tú demonio que está ahora mismo hablando ahí? ¿Cómo te amas tú? En el nombre de Jesús, ¿cómo te amas tú? ¿Tú estás por pecado que esta mujer cometió, que ella cometió? Antepasados. ¿Tú eres un demonio de alto rango en esta mujer ahí? ¿Eres un demonio líder ahí? No, ¿tienes un jefe? ¿Tienes un jefe ahí? No entiendo. ¿Tú eres un demonio? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú demonio? O sea, tú estás por pecado que los padres cometieron esta mujer, ¿correcto? Tú estás por malizones generacionales. ¿Correcto? Federico. Federico. ¿Quién es Federico? Federico. ¿Qué tiene que es Federico? Ok. Mi abuelo. Mi abuelo. Mi abuelo. Mi abuelo. No, el abuelo. Ok. El abuelo de tu madre se llamaba Federico, se llamaba Federico, se llama Federico, que fue el que pecó. Sí. Ok. ¿Tú eres el culpable de mucho mal es a esta mujer? ¿La enfermedad de esta mujer? ¿La enfermedad de esta mujer? Ok, entiéndate por los pecados de los antepasados Federico, en esta mujer, tú estás haciendo el trabajo que sabes tú, robar, matar, destruir, ok, la única forma que tú ves que eso se ha quitado, y tú sabes que esta mujer es pertencente a Jesucristo, esta mujer, esa maldición es Jesucristo la llevó a una cubra de Calvario, y tú no puedes estar en esta mujer, tú sabes que no puedes estar en esta mujer, diría que esta mujer aceptó a Jesucristo como su único y su salvador. Tú sabes quién es Jesucristo, tú sabes, ¿es correcto eso? ¿sabes eso? Claro, ¿sabes? Claro, ¿sabes? Hermano, tú tienes que haber tenido esta mujer de enseguida. Bien, ahora probaron, ahora vas a hacer algo. Tú estamos, le has robado desde el momento que tú, esta mujer aceptó a Jesucristo, tú tienes que haberte ido, pero tú sigues ahí, ilegalmente sigues en esta hija de Dios, haciéndole a esta mujer más daño. Ok. Pero como tú eres el que agradece ese daño, cuando el ladrón es encontrado, tiene que pagar por eso. Tiene que haber restitución del bien, lo dice la palabra de Dios, tú sabes eso, bien. Yo te mando en el nombre de Jesucristo, que empiezas a colocar todo, le vas a devolver todo esta mujer lo que tú lo has robado. Le vas a devolver esta mujer la salud, esta mujer, en el nombre de Jesucristo. Vas a poner todo en su lugar. Empieza a trabajar ya con todos tus demonios ahí, en el nombre de Jesucristo. ¿Está claro eso? Ok. Ponen todo en tu lugar esta mujer. Lo que ha dañado en la salud de esta hija de Dios, lo que sea, o plata, lo que sea, tú solo vas a poner el nombre de Jesucristo en su lugar. Ahora bien, empiezas desde ya, con todo tu reino ahí, incluido todos los demás del reino que están ahí, en esta hija de Dios, empiezan a arreglar toda esta mujer, todo lo que han bañado ustedes. Es una mujer en el nombre de Jesucristo. Ustedes no pueden hacer daño a esta hija de Dios. Esta mujer de Jesucristo se entregó a mis hijos de Jesucristo, el pecado de ellos fueron perdonados que cometió. Esta mujer está arrepentida, así que todos ustedes tienen que arreglar las cosas. Trinidad. ¿Cómo? Trinidad. Trinidad, ¿es un nombre? Mi abuela. O la abuela. También hizo cosas. También hizo peco, ¿no? Maldijo cuando nació. Así. Ok, lo maldijo, ok. Ok. Bien, todas esas maldiciones, ok, quedaron ya en un lado, ok. Porque Jesucristo en la cruz del Calvario, tú sabes que Jesús en la cruz del Calvario, él se hizo maldición para llevar todas las maldiciones en su cuerpo. Porque escrito está, maldito es el que el colgado de un madero. Jesús hizo maldición para que esta mujer no viera, para que, para que, para que esta mujer, la persona que crea en Jesucristo, ese maldición queda anulada. Así que, empiecen a relatar todas las cosas, esta mujer, empiecen a relatar todas las cosas. Esta mujer no va a usar ni más oxígeno, nada, ni oxígeno, ni pastillas, nada de esas cosas. El nombre de Jesucristo. 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 Mantienen que haberse ido de ahí inmediatamente Porque ustedes conocen la palabra de Dios Y ustedes saben que esas maldiciones fueron anuladas De inmediato Todos los pecados de esta hija de Dios fueron quitados de inmediato Esta mujer no puede estar en enfermedad Porque Jesús realmente llevó todas las enfermedades En la cruz del Calvario Y también le harán llevó todos los dolores Y todos los traumas de Jesús Le llevó en la cruz del Calvario Jesús sufrió para que esta mujer no sufriera Esta mujer era culpable Claro que era culpable Tiene que sufrir, tiene que pagar Por eso vino Jesús Por eso Jesús vino a sufrir Y pagó Jesús en la cruz del Calvario Hace más de dos mil años Falta un treinta segundos Nombre de Jesús Pongan todo Todo su lugar en el nombre de Jesús Todo Ok, se acabó Quedó todo su lugar ya Quedó todo en su lugar Sí Lo puedes sustentar Ante el nombre de Jovallos Que quedó todo en su lugar Sí Ok De bueno ¿Cómo te llamas tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? O tú eres O tú eres Federico Tú eres el demonio Del abuelo Que lanzaba a Federico Y te colocaste el nombre Federico Sí Tú eres un demonio ¿Correcto? Sí Ok Demono Federico Tú tienes más demonio contigo ahí no Ok Bien Bueno Federico Tú te quedas de último Federico ahí Por ahora Pero todos tus demonios Se van de esta mujer En el nombre de Jesús Inmediatamente Recojan todo Empaquen todo En enfermedad Empaquen todo En el nombre de Jesús Y se marcan para siempre En el nombre de Jesús De esta mujer Y nunca más vuelvan a entrar A esta hija de Dios Ni su casa Fuera de ahí En el nombre de Jesús Desocupan Tú te quedas de último Federico Ahí en el nombre de Jesucristo Por ahora Por ahora Todos Y si le han colocado demonios En el esposo En las hijas Hijos Familiares En el trabajo En el deseo Te han puesto demonios Que esta mujer Está afectando Tienen relación con ustedes También se lo llevan Esta mujer queda totalmente libre En el nombre de Jesús Mi Señor Esta hija de Dios Esta mujer fue justificada Por la sangre de Jesús Que le damos A la mujer del calvario Esto no tiene por qué sufrir más Ya Jesús sufrió por ella En el nombre de Jesús Se van todo ahí Te mando fobórico ¿Se fueron todos De tu reino? Sí ¿Lo puede sustentar Ante todos los jovenos Que es la verdad? Sí Te mando fobórico Un mes Ok ¿Ya te vas a ir? No Ok Ok Bueno Federico Tu tiempo Federico Ok El nombre de Jesús Jesucristo Recuerda Recuerda en tu cosa Todo tu trono Todas tus cosas De modo de tu enfermedad Lo que tengas tú No dejes nada De esta hija de Dios Ni tu trono Nada Te va a ir para siempre En el nombre de Jesús Fuera de esta mujer Esta mujer es libre Fuera de ella Y nunca vuelves a entrar A esta hija de Dios Sabes de ella Y nunca vuelves a entrar A esta hija de Dios En el nombre de Jesús Ni en su casa Te va para siempre En el nombre de esta mujer Fuera de ella Fuera de ella Fuera de ella Fuera Fuera de ella 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 Para siempre Para siempre El nombre de Jesús Más todos los que estén Todas escondidos por ahí Salen esta mujer Desocupen su cabeza Su cuerpo Su pensamiento Su mente El nombre de Jesús Fuera de ella De su copa El nombre de Jesús Fuera de esta mujer También te va de ahí Cansancio El nombre de Jesús Para siempre Y se van cada uno Sus demonios Se van su reino Su trono Se van todo El nombre de Jesús Y de enfermedades Se van todo Este hijo Queda bastante libre En el nombre de Jesús Y sana De su copa Sus pulmones Con sus pulmones Salgan sus pulmones El nombre de Jesús Alguien hizo un pacto Contra esta hija de Dios Familiares Hicieron pactos Entregaron a esta hija de Dios Todos esos pactos También en el nombre de Jesús Quedan totalmente anulados Así que saben Fuera el nombre de Jesús Esta mujer Porque el pacto de sangre Porque el pacto de sangre de Jesús En el club del Calvario Jesús hizo un pacto de sangre En el club del Calvario Ustedes saben bien Que es un pacto de sangre Porque el pacto de sangre De Jesús es de liberación Es de sanidad Es de amor Es de paz Es de bendición No maldición Así que estos pactos De ustedes Bueno Porque estamos Lo habían hecho Están por pacto Sanulo El que vale ahora El pacto de sangre de Jesús En el club del Calvario Así que todos ustedes El trabajo de ustedes Se acabó En esta mujer Su punción se acabó Y tienen totalmente Que desocuparla A ella De inmediato En el nombre de Jesús Sagan todo Este nombre de Jesús El trabajo de ustedes Se acabó Sagan todos Fuera de ahí Todos Todos totalmente Fuera del nombre de Jesús Estos pactos Todos se anulados Incluidos la brujería Todos se anulados En nombre de Jesús Todos se anulados Todos los pactos Incluidos la brujería También se anulados En nombre de Jesús Canceló En nombre de Jesús Todas las brujerías Que estamos Le han hecho Canceló Todos los conjuros En nombre de Jesús Canceló Todos los conjuros Los anulados Los rezos La palabra de maldición Que estamos Le cayó A esta mujer Por medio de familiares O a antepasados O a esta mujer Hicaron brujería O a esta mujer Consultó Lo que sea Totalmente En nombre de Jesús Canceló Todos los conjuros Quisieron Todos los cancelados En nombre de Jesús Foto Y se hicieron conjuros Como digo Las comidas Bebidas Todos esos conjuros Bebidas Que le dieron ahí Todos esos conjuros Totalmente En nombre de Jesús Los anulados Canceló En el nombre de Jesús Se acabó De eso que es verdad Fuera de ahí Para siempre Estamos libre ahora De manera Fuera El trabajo Ustedes Acabó Esta mujer Destruido Todos los muñecos Fotos Que le han puesto A la mujer Le sacó Todas las agujas De sus afileres Los triángulos Que hayan puesto Los triángulos Círculos Que hayan puesto Los cadenas Todo lo que hayan puesto Encima Todo lo cancelo En el nombre de Jesús Todo lo anulo Y mando las espadas Que es la palabra de Dios Y desentierro Todos los trabajos Que hay entre burguería Y chicería Que te muera En hecho Todo lo desentierro En el nombre de Jesucristo Y todo lo destruyo Con la espada Los cojo Y los tron Los parto Todo el nombre de Jesús Los saco Todas las cadenas Los lazos En el nombre de Jesús Esta mujer Toda la mujer Queda donde libre Ahora en el nombre de Jesús Fuera de todo Todos fuera Se van todo Todos Fuera Para siempre En el nombre de Jesús Este amor queda libre La sangre de Jesús Fue suficiente La sangre de Jesús Suficiente Una sola vez Derramada Para adivinar Todo el pecado Nos limpió Los pecados Estamos El pecado Claro La sangre de Jesús Lo limpió totalmente La sangre santa Llenada de amor De Jesús La cruz del Calvario La sangre santa Limpia todo el pecado De esta hija de Dios A la humanidad El que sea Jesús Este amor es de Cristo Este amor queda Tonde libre En el nombre de Jesús Sale también De una enfermedad Con la muerte Muerte Fuera estamos En el nombre de su muerte Fuera Para siempre Muerte Fuera Te vas a fracaso Te vas a enfermar La ansiedad Salen los demonios De muerte En el nombre de Jesucristo Para siempre Salen también Suicidio En el nombre de Jesús Muerte Suicidio Salen esta mujer En el nombre de Jesús Todos se van a tomar Todos Todos Incluyan el miedo Con su reino Fuera del nombre de Jesús Fuera de todos Todos fuera Todos fuera No tienen ya derecho legal No tienen permiso legal Todos se anularon Jesús anularon La cruz del Calvario Este Dios Queda actualmente libre En el nombre de Jesús Mi Señor Fuera de todo De ahí Eso que pena Fuera de ahí Todos 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 Sacan todo ahí Todos Y se van todos los reinos Que tengan ustedes Los familiares Hijo Todo lo que sea En el nombre de Jesús No se van a dar nada Todos Fuera de ahí En el nombre de Jesús Todos Todos Les ocupan todos sus pulmones Todos sus pulmones Les ocupan En el nombre de Jesucristo Todo Y su corazón Fuera de ahí En el nombre de Jesús Taicardia La mente va a taicardia Taicardia Fuera el nombre de Jesús Taicardia Fuera Palpitaciones Fuera Temblor Fuera En el nombre de Jesús Esto Ataque el corazón Fuera En el nombre de Jesús Infarto Fuera de ahí Desocupenla Fuera infarto En el nombre de Jesús Fuera Todos Todos fuera Fuera Para siempre Para siempre Te dije Que al tanto Es libre y sana Por la obra Que hizo Es una Libre y sana Fuera Todos 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 Salen infarto Salen de ahí El corazón Fuera de ahí Temor fuera Miedo fuera En el nombre de Jesús Vale todo Todos Fracaso Fuera de ahí Tormento Fuera de ahí Todos Son todos Te dije Que al libre Ahora En el nombre de Jesús Se cae en un solo demonio A eso vino Jesucristo A hacer las obras De Satanás Salen todos de ahí Todos Son todos Que se van Son todos Que se van No se cae Ni uno solo Escondido Le prohíbe el nombre De Jesús Que se esconde Algún demonio Todos se van de ahí Son todos Son todos Todos los reinos Salen en el nombre De Jesús A todo el hombre fuerte De ahí Todos sus reinos El nombre de Jesús De esta mujer Y también lo fuerte Salen en esta mujer Todo El nombre de Jesús La sangre de Jesús Suficiente Fuera de ahí Estamos Que no perdonada Fuera de ahí Todas esas maldiciones Que estamos Le enviaron Esas maldiciones De fracaso Que le envió A la abuela O alguien Que hicieron A esta mujer O personas Todas esas maldiciones Quedan totalmente Anuladas Jesús La llevó Jesús La llevó Estamos Que al libre De maldiciones Estamos Bajo bendición No maldición Todos 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 El nombre de Jesús Todos Salen todos Ok Todos No sé que hay ni uno solo Ok Ni uno solo No sé que hay ni uno solo En esta hija de Dios El nombre de Jesús Ni uno solo se va Se queda ahí Está en su espalda Todo el demonio ubicado En la espalda Peso de espalda Fuera el nombre de Jesús Todo el demonio ubicado En la espalda De esta mujer Todos Todos Los arrancos Los arraigos Que el nombre de Jesús Está desde ahí Fuera de ahí Fuera Fuera Todo el demonio De peso en la garganta O presión en la garganta Y también en el pecho Y en la espalda Fuera de ahí El nombre de Jesús Fuera De su peso y espalda Su columna Sus huesos Fuera de ahí Tendones fuera de ahí Fuera 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 Los arrancos En el nombre de Jesús Lo mío fuera Entre el abismo Fuera de ahí Fuera El nombre de Jesús Fuera Todo el peso De muñeco en la espalda O presión en la garganta Fuera de espalda El nombre de Jesús Y en el cuerpo Fuera 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 todo de ahí Este es el equilibrio ahora Fuera de ahí El nombre de Jesús Fuera Mando a la espalda Que la palabra de Dios Y de arranco Voy a arrancar Todos los demonios Pegados en la espalda En el nombre de Jesús De esta mujer Y en su corazón Todos los arrancos Todos los arrancos Todos los arrancos Meto las espadas Lo hace espada Y voy a arrancar Todos los demonios En el nombre de Jesús Arran por la garganta Y saca todos los demonios En el nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera Fuera Totalmente Salen todos 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 Salen todos de ahí Todos Demonio silencioso Fuera de también silencioso Demonio oculto Fuera de también de ahí Demonio pegado También te da el nombre De esta mujer Fuera Todo fuera Todos 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 Yo que todos 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 Salen esta hija de Dios Sale estrés Desánimo También esta mujer Sale tristeza Todos Fuera de todo También sale gordura Esta hija de Dios Sale demonio gordura Fuera de esta mujer En el nombre de Jesús Para siempre Gordura fuera Fuera gordura Fuera gordura Para siempre Todos 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 Salen todo espíritu de soledad Esta mujer Pesadena También te va Depresión Se va Requeado También se va Desespero También se va Demono de derrot También se va De inseguridad También se va Deseo de morir Suicidio Te va a muerte Y todos los afines Salen esta hija de Dios Salen todos Todos Rápido Rápido Todos Esta hija quedó libre ahora Porque Jesús la perdonó Todos los maldiciones Se anularon Todos los pactos Se anuló Todas las brujas Se anuló Todo Estamos en el que está libre Incluso demonios De familiares Muertos Por ahí Que se murieron Por ahí Llegaron Esta mujer Demonio de muerte Fuera Este nombre De Jesús Todos los demonios Familiares Que murieron Por ahí Y fueron a esta hija De Dios También se va En el nombre De Jesús Sobre esto Todo fuera Rápido 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 Nombre de Jesús Rápido Fuera De la garganta Fuera 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 Todos Se van a este Dije Dios Todos No se queda Nada En este Dije De Dios Que al Fonte Libre Libre Que a este Dije De Dios En el nombre De Jesús Libre Todos 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 Suéltela 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 Totalmente Salen todos Salen todos Los demonios ubicados En la cabeza Esta mujer Salen todos Los demonios ubicados En la cabeza Sale todo Sale cualquier demonio Que lo produzca Derrame cerebral Fuera Daño cerebral Fuera Cáncer de tumores Fuera Quistes Fuera de ahí Demonocuágulos Empilesia Fuera de ahí Demonios Psicosis Esquizofrenia Sacan todos De fobia De doble ánimo Fuera de ahí Retardo Fuera de ahí Todos De las alucinaciones Fuera de ahí Sacan toda su cabeza De ponerle manías Todos Fuera de ahí De locura Todos Todos Con su reino No dan solo demonios En esta mujer Todos De confusión También te vas de ahí Fuera de ahí De olvido También te vas de olvido Fuera de ahí De frustración También te vas De pereza Demonios De pereza También te atamos En el nombre de Jesús Pereza fuera de ahí Fuera pereza Fuera pereza El nombre de Jesús Fuera pereza Todos Fuera Suelto el nombre de Jesús Los oídos espirituales Estamos Suelto los oídos De esta mujer Todo demonios Que estén afectados En el entendimiento De esta hija de dos Demonios El control Fuera de ahí Fuera De frustración De pereza De atadura mental De atadura mental Fuera de ahí Todos 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 El de preocupación También se va El de temor Te vas El de ansiedad Te vas El de estrés También se va El de opresión Ocultismo Todos El de expectismo También se va Todos Expectismo Brujería Fuera Todos Todo El de pesadillas También de jaquecas Migrañas Dolores de cabeza Todos Se van a estar Mujer Tormento mental También se va Tormento mental Esta mujer Fuera de ahí Sagan todos Todos Sagan todos Sagan todos No me sacan todos 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 Todo lo ubicado en el estómago Todo lo ubicado en el estómago Fuera sale de ahí todo todo lo ubicado en el sistema linfático, fuera de ahí en la vejiga, riñones, fuera los intestinos del colon, fuera del estómago de los reproductivos fuera de ahí fuera de ahí la mala función del hígado saca de esta mujer todo del vaso, del páncreas, todo todos todos, fuera de ahí no para Jesús, todos todas las brujerías que están le hicieron con comidas bebidas que le hicieron, amigas, amistades, brujerías que le hicieron a esta mujer, todo va a ser el número de Jesús, toda cancelada, toda canulada demonio de brujería, el trabajo de ustedes se acabó con esta mujer, tienen que irse tienen que irse demonio de envidia, tienen que irse demonio de envidia, enviado por otra persona que le tiene envidia, se va a dar el nombre de Jesucristo fuera fuera de ahí todo el demonio ubicado en la espalda estamos en la nuca, se van de ahí fuera dolor, fuera parálisis, fuera curvatura anormal, fuera de ahí atritis, fuera reumatismo, fuera esclaro semúltiple, fuera todo el demonio que afecta la columna de esta hija de Dios se van de ahí, fuera las vértebras el sistema nervioso todo el demonio ubicado en el sistema nervioso pero si el sistema nervioso de esta mujer se va de ahí también el nombre de Jesucristo fuera de ahí todo todos no se canino solo no se canino solo, no pueden casi uno solo Jesús lo hizo en la cruz del Calvario esta es mujer que fue santificada por la sangre de Jesús esta mujer santificada Jesús la santificó en la cruz del Calvario la justificó Jesús la justificó para que esta mujer no tenga que sufrir más así que todos ustedes de rodas se van de esta mujer en el nombre de Jesús de bloqueos de rodas te va a estar un nombre de escasez también te va el nombre de Jesús fuera de ahí de una escasez fuera de ruina ruina vete a la muerte para siempre ruina fuera de ruina el nombre de Jesucristo fuera de ruina fuera de deudas el nombre de Jesús fuera de deudas ruinas también con ustedes no es que ustedes se van a quedar como la gaja pobre no salen de ruina sabe el nombre de Jesús seguida escasez te va enseguida fuera de momento todo el menos que afecta la finanza de esta hija de Dios se va todo el menos que afecta la finanza de esta hija de Dios se va el nombre de Jesucristo fuera de ahí Jesús con verdad todos 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 sigan todos saliendo ahí todos salen todos los de buenas maldiciones generacionales todos los de buenos familiares salen de esta hija de Dios salen de ahí porque ella Jesús lo pagó pagó por ella tú lo hemos cometido por los pecados que comete esta mujer también se va el nombre de Jesucristo ya Jesús la perdonó esos pecados fueron tirados más profundo del mar eran rojo con el carmesí y lo que hace y son obras blancas como la nana así que usted el trabajo no se puede que a esta hija de Dios tiene que ocupar enseguida el nombre de Jesucristo la sangre de Jesucristo limpió la perdonó esta mujer Jesús la perdonó fue limpiada así que se van todos de ahí el nombre de Jesucristo todo ahí incluso todas las brujerías que estamos le echaron se van a estar de ahí y todos los pactos que estamos contra que estamos le hicieron también se van de ahí el nombre de Jesucristo todo demonio de destrucción familiar todo demonio de destrucción familiar se va a estar todo demonio de destrucción familiar se va a estar peleas peleas también se va el nombre de Jesucristo de una pelea fuera va ahí de discusión demonio de discusión temada y fuera de discusión fuera demonio de divorcio fuera también de ahí de separación te va el nombre de Jesucristo separación fuera demonio de falta perdón también nombre de Jesucristo fuera de ira fuera ahí enojo fuera ahí, violencia, fuera ahí, en nombre de Jesucristo, fuera ahí, fuera, fuera, fuera violencia, en nombre de Jesús, fuera violencia, fuera, para siempre, en nombre de Jesús, fuera para siempre, fuera violencia, fuera, 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 de su venganza, fuera, muerte, asesinato, fuera, en nombre de Jesús, fuera, revancha, también va en nombre de Jesucristo, suelten el corazón, suelten el corazón, suelten el corazón a esta mujer, desocupen el corazón a esta mujer, todo demonio, en nombre de Jesucristo, la icardia, tú así que por ahí te vas, en nombre de Jesucristo, infarto, también te vas de ahí, en nombre de Jesucristo, temblor, palpitación, también te vas en el nombre de Jesucristo, de ahí, no te puedes quedar, en un solo demonio, estamos situando perdonada, por mi solo Jesucristo, estamos de nueva criatura, ahora, eres libre, hija de Dios, en nombre de Jesucristo, eres libre, eres libre, en nombre de Jesucristo, todo demonio que hace que tome, usa, use los aparatos de respiración, se manda ahí, nombre de Jesús, todo demonio de dependencia, o el oxígeno, fuera de ahí, nombre de Jesús, suelten los pulmones de esta mujer, demonio que hace que tome, o dependa del ocígeno, fuera de ahí, el nombre de Jesucristo para siempre, fuera, 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 fuera totalmente el nombre de Jesucristo, eres libre, hija de Dios, mi Señor Jesucristo, te libera, Cristo libera, sigan todos saliendo, sigan todos saliendo, sigan todos saliendo, no va a parar, usted hasta que no saben, está muerto, porque está la orden, es totalmente libre, tejedores, libre, sigan todos saliendo, el nombre de Jesús libre, sigan todos saliendo, sigan todos saliendo, voy a hacer un par aquí, mientras hago aquí, este demonio tiene mucho demonio, entonces acá vamos, voy a, voy a parar esta grabación aquí, hasta que estamos aquí, durante el libre, después la botella, veamos ustedes, después, el final de esta liberación, Dios me lo bendiga a todos ustedes, recuerden, solo Jesucristo, es libera, es el que hace esto, solo es con su poder y su amor,